Hay un detalle que si no es por Pelayito Vázquez, de hecho saludo a Pelayo, no nos enteramos. Y es que Orlando Toledo tuvo en sus manos junto con Pelayo el libro. Tanta fuera libertad que te dieron que con Pelayo te pusieron el libro en tus manos y dijeron, haz magia. Háblame de eso. O sea, fuiste libertista con Pelayo en WWC. ¿Qué hiciste allí? ¿Qué talentos viste que te llamaron la atención? ¿Qué cambios hiciste en el libro en aquel momento? Háblame de esa fase que no tuviste en IWA, pero que sí viste a Luz, que sí viste probablemente a Dodge, que sí viste a Sabio, a Miguel, a Castillo, a todos ellos. ¿Cómo fue esta transición para ti? De momento la libertad es tanta. Toma Orlando, haz magia. Se me hace difícil hablar de esto, para ser sincero. Yo soy old school, pero nada. Hasta donde se pueda hablar. No, vamos a hablar, no hay ningún problema. Un saludo a Pelayito, tranquilo. Tuve esa grandiosa oportunidad. Se lo agradezco a Carlos y a la oficina que me dieron esa oportunidad. Lo que sucede es que, hermano, nosotros estábamos viendo el talento nuevo. Y como estábamos viendo la producción en aquel entonces, estábamos viendo que se estaba trabajando con los mini-eventos. Pero, algo que yo aprendí en IWA fue que llegó un momento que la nueva generación se quedó en el medio. Y fueron muy poquitos los que pudieron escalarlo con un chicano, por ejemplo, entre otros. Que llegaron, ¿verdad? Muchos se quedaron así. Entonces, eso, eso, en la experiencia que tuvimos con, que yo tuve con IWA, pues, cuando, incluso cuando yo comencé como manejador, era porque hacía falta una cara nueva. Algo diferente. Porque anteriormente, los que habían tomado esa posición como de gerente general, eran escuchadores. Ya tenían un background en cuanto a eso. No había esta cara fresca. Yo creo que lo único que sí, hubo, sí, esa oportunidad fue Chavarro. Y, este, pero fuera de ahí, no había, cuando Chavarro luego se va y whatever pasa el tiempo, pues, IWA se percata de que, ya dijeron, chamano, tenemos que desarrollar lo que tenemos. Pero a lo que tú desarrollas eso, coge su tiempo. Entonces, cuando tú trabajas, estamos trabajando en IWA, sí, yo estoy notando eso, estoy notando, espérate, mano, tenemos un talento, tenemos una piscina de talento, tenemos que desarrollarlo. Y no estoy viendo como que le están dando el entusiasmo y vertiendo porque estamos hablando de una hora de programación. En una hora tú tienes que hacer maravilla. No era como en IWA que teníamos dos horas. Dos horas tú podías presentar el roster completo de arriba abajo y tú tenías tiempo de más. Aquí lo que tenemos son dos horas. Digo, una hora, que son los sábados, porque domingos realmente yo no contaba esa programación. ¿Qué pasa? Pues, yo siempre, pues, estábamos dando ideas, entonces, pues, estábamos ya creando y haciendo esto y lo otro. Pero la oficina se le aprendió muy bien, porque entonces, vengan para acá, únanse, vamos a sentarnos, vamos entonces a desarrollar esto. Y a mí siempre me gustaba la parte creativa. Si algo yo me enamoré de la lucha libre, realmente fue la parte de producción, la creatividad. Me fascinaba estar, me encanta estar al frente, pero esa parte de la parte atrás como que es otro mundo. Y, bueno, empezamos a trabajar y entiendo que hicimos un buen trabajo. Creo que la revolución impactó por completo. No fuimos los creadores de ellas, pero sí los desarrollamos, ¿sabes? Y ahí para adelante. Me encantó la rivalidad de lo que fue Cuervo y Mendoza y la revolución. Eso para mí es sumamente histórico. Y entre otros que trabajamos y fashion, que es un talento que, hermano, cuando salió, no había que lo parar. Y entre otros, hermano, de verdad, pues, nos enfocamos en ello. Nos enfocamos en ello y dimos el máximo hasta lo último. Y de verdad, hermano, fue bien divertido. Pues, sumamente, para mí no era trabajo, era sumamente divertido.